...de lo que nuestros relatores hacen. ¡Esto es gol! ¡Esto es de dudar! ¡Esto es gol, hermano! ¡Puro por Dios! ¡Están comidos justamente, ¿no? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Quedate tranquilo que hablen! ¡Es gol! ¡Mirá vos! ¡Ahí está! Como patita de catre se va hacia atrás, se llama Javier Monzón, sin combres en la bandera, ¡Tirado sobre el palo derecho, el arquero Ibañez! ¡Bien! ¡Golazo de Fadián! Golazo de Atlético, Fadián Monzón con una prodigiosa pegada, pasó la barrera, Ibañez se tiró pero no llegó, presagio de un gol, porque ya había fallado en la primera situación, si bien es cierto había pasado muy cerca, pero esta tenía el ángulo correcto para entrarle con una zurda prodigiosa, Monzón para abrir el marcador en el arco de calle Chile, Atlético le está ganando 1 a 0, sí, 1 a 0 otra vez, Monzón de tiro libre, un tiro libre fantástico del jugador de Cano para decretar, Atlético 1, Patronato 0, y hablábamos que era una de las alternativas que tenía Atlético, un recurso, y Patronato le posibilitó que tenga una nueva chance, Monzón, que antes de los 5 había tirado un tiro libre en una posición igualita, y había pasado muy cerca, casi había sido bien, terminó en el techo del arco, y Acá nos perdonó ejecución magistral, con una conjunción, Carlos, de precisión, dirección y potencia, porque se voló para ese lado Matías Ibañez, pero la pelota le venció sus manos y terminó entrando en el ángulo izquierdo del arquero de Patronato, y ahora cambian las cosas en el partido. Claro que sí, y la barrera no tomó nota del tiro libre anterior, que pasó por arriba, tenía que haber saltado, no saltó, pero Monzón le pegó magistralmente, la puso en un lugar donde el arquero nada pudo hacer, y pasa a ganar Atlético 1 a 0, que le debe dar tranquilidad, más por lo que estaba haciendo, que era un poquito más que Patronato. Les aclaro que primero dejé que la hinchada cantara el gol, ¿eh?, porque la hinchada se lo merecía. Ahora se viene Patronato para arriba, ¿sabes? Tartolero con golpe de cabeza defendiendo, insiste Patronato en la prueba. ¿Qué onda? 33, como eso, este, tocadisco de antes. Ahí va, Tolero, sí, 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 Lotti, gol, gol. Día, gol, gol. De carne, de carne, de carne, de carne, desahogo, desde la agonía a la alegría, como se pasó en un segundo de un estado al otro. Jugaba mal Atlético. Más allá de que estaba en un acero, le decía Atlético va a ganar porque tuvo fortuna. Los caños le dijeron que no. Mala definición de algunos jugadores de Patronato. Y en este final, en la agonía de Atlético, quería que se terminara el partido. Aguentó la pelota Toledo, la metió para Díaz y Díaz la tuvo que empujar cuando se termina el partido. Atlético 2, sin merecerlo, Patronato 0, Díaz al autor del gol. Bueno, todo lo que hay que sufrir para ganar un partido, ¿no? Pero se sufre porque no se juega bien, porque no hay una lectura del juego y donde se generan estas cosas que el rival no la puede meter y termina perdiendo. Sobre el final un partido, mira, si es justo o injusto, no interesa. Lo ganó y a otra cosa. Bueno, el viejo acción para el fútbol, no haces un gol en el arco del frente, lo sufrís. Claro. Pero me parece que más allá de los festejos, creo que el que tiene mucho más por mejorar es el elenco de Zelensky que el de Siacua, por lo mostrado en el trámite. Si viene la estadística. Gracias. Gracias.